Vamos a seguir hablando de este tema, este recurso presentado por parte de algunas organizaciones sociales. Vamos a establecer contacto telefónico con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa de El Alto, el señor David Ticona, porque los trabajadores de la prensa han presentado una acción popular, piden garantizar los servicios de salud en el país. ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño los saluda. Muchas gracias, Diego. En realidad se ha presentado este recurso de garantías constitucionales contra el ministro de Salud, el doctor Rodolfo Rocavado Benavides, contra el gobernador del Departamento de La Paz, el doctor Félix Tatzipaco, el alcalde del gobierno autónomo municipal de la ciudad de La Paz, Luis de Villa Herero, y la alcaldesa del municipio de El Alto, Soledad Capetón Tancara. ¿Por qué hemos interpuesto este recurso? Porque el Estado tiene que garantizar el servicio de salud, tiene que organizar, dirigir, reglamentar. Es una competencia constitucional. El Estado tiene que dar bienestar a la colectividad, a todos los ciudadanos. El derecho a la salud está garantizado por la constitución política del Estado y los diferentes pactos internacionales, convenios internacionales. No puede vulnerarse el derecho a la salud, a la dignidad, el derecho a la vida. Por otra parte, nosotros no estamos en contra de las demandas del sector de los trabajadores en salud, pero tampoco ellos pueden poner en peligro la vida, la seguridad, la salud de las personas que están adoleciendo de una enfermedad. Hay miles de personas que tienen malogrado su salud. Imagínense, hoy, por ejemplo, en el hospital de clínicas, nos encontramos por un paro, por un tema administrativo. Los ciudadanos no podemos pagar los problemas que tienen los diferentes gremios. Por ese motivo que nosotros, como los médicos son, los trabajadores en salud son servidores públicos, y en ese sentido que tienen que tener tuición sobre las autoridades. El derecho a la vida, la salud, la salud pública, el derecho a vivir una vida digna, de calidad, está siendo lacerada por problemas de diferentes gremios. Entonces, nosotros no podemos, como ciudadanos, además que nuestros afiliados, los trabajadores de la prensa, no contamos, la mayoría, no contamos con servicios, no tenemos servicios sociales. Por consiguiente, nos vemos afectados porque tenemos afiliados en la paz y en el alto que cuando se enferman estamos a la mano de Dios. Por consiguiente, hemos interpuesto este recurso a tres estamentos del Estado, al gobierno central, al gobierno departamental y al gobierno municipal. Ahora, esa tarde, a las tres de la tarde, en el juzgado público 11 de la ciudad de La Paz, se va a desarrollar esta acción popular para que el juez, la justicia, ordene a los tres niveles del Estado garantizar el acceso continuo a los servicios de salud en los hospitales públicos. Entonces, ese es el espíritu de nuestra demanda. Pensamos que estamos al lado de miles de ciudadanos, niños, jóvenes, personas de la tercera edad, gente que tiene enfermedades terminales, que no pueden darse el lujo de suspender sus tratamientos. Entonces, nosotros estamos poniéndonos en esa línea para que, de una vez por todas, se evite el abuso. Porque para nosotros es una prepotencia, es un abuso cuando un sector paraliza, afectando a miles de personas. David, quiero hacerle una pregunta. Me parece interesante que planteen este recurso de acción popular para garantizar la salud. Pero se debería hacer a quienes paran, ¿no? El sector médico paró 70 días el año pasado, paró dos días la anterior semana. Son ellos los que están vulnerando los derechos de acceso a la salud a la población. Así es. Pero al ser de los funcionarios públicos, dependen de situaciones jerárquicas. ¿Y quiénes son esas personas? Son, en este caso, el ministro de Salud, el gobernador, los alcaldes que tienen que garantizar el acceso a la salud. Que tienen que ser continuos. David, nos entenderemos, por favor. Pero, ¿quiénes paran? ¿Quiénes están llamando a la mesa del diálogo? Son las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, quienes no se sientan. Son parte del Colegio Médico de la Paz, por ejemplo, el doctor Luis Larrea. Entonces, ¿por qué no se inicia una acción en contra, por atentado contra la salud pública, en contra del sector médico? Bien, en torno a ese tema, hay una jurisprudencia. El defensor del pueblo ha interpuesto una acción popular en ese sentido. Y el Tribunal Constitucional le ha rechazado. Entonces, nosotros hemos... Porque el Tribunal mismo ha dicho que no puede ser, en este caso, los agremiados de la salud, porque no dependen los funcionarios públicos de esas entidades. Como funcionarios públicos, tenemos que interponer ante esas autoridades para que eso tenga que surtir efecto. En caso de que los funcionarios públicos no cumplan sus específicas funciones, pueden ser también, como medida, una desvinculación o descuentos por no cumplir con sus funciones. Y como es atentado contra la salud, es un delito, tendrían que ser demitidos al Ministerio Público. David, usted mencionaba que nuestros colegas en todo el país, pero usted es representante del alto, pero la situación es parecida en todo el país, no cuentan con un seguro de salud. Pero usted, a la vez, también dice que está a favor del rechazo a la implementación del Sistema Único de Salud, que viene rechazando, valga la redundancia, cierto sector del colegio médico. ¿Cómo entendemos esto? No, nosotros no estamos en contra de la implementación del Seguro Universal. Al contrario, nos parece bien, y celebramos esta medida que ha hecho el gobierno, porque nuestros afiliados no tienen, no cuentan con seguro médico. Cuando un afiliado se enferma, en el caso de un compañero nuestro que le dio embolia, hemos tenido que hacer colectas, actividades para poder establecer su salud. Entonces, esa situación la viven en todo el país todos los trabajadores de la prensa, y no solamente los trabajadores de la prensa. Ahí están los gremiales, los abogados, arquitectos que están en la procesión libre, no tienen esa condición. Entonces, nosotros celebramos que el Seguro Universal pueda seguir adelante. Lo que no estamos de acuerdo es que paren ya en detrimento, en perjudicando a miles de personas que tienen problemas de salud. No pueden suspender los servicios de salud, porque está considerado como un derecho humano. David, entonces usted, como representante de los trabajadores de la prensa, y aquí quiero hacerle una pregunta, si usted, en calidad personal, como David Ticona, o esto lo han hablado en la Federación de la Prensa del Alto, ¿estarían de acuerdo con que se apliquen descuentos a los médicos y personal de la medicina que no asistió a sus fuentes laborales? Nosotros hemos tomado esta decisión en el directorio para afrontar este tema. Orgánicamente estamos actuando, también conoce este tema nuestro dirigente a nivel nacional, el compañero Héctor Aguilar, conoce este tema, y estamos en esa función. Yo he determinado salir al frente porque la Constitución dice que cualquier persona puede interponer una acción popular, ¿no? Entonces, como persona y también representando a mi sindicato, hemos presentado esta acción. Entonces, ¿estarían de acuerdo con el descuento al personal médico? Que se cumplan los reglamentos, ¿no? Debe haber seguramente en cada institución un reglamento. Si usted es funcionario público, no asiste a su fuente de trabajo, debe haber una sanción, ¿no? Entonces, que se apliquen los reglamentos internos de cada institución. Lo que nos interesa a nosotros es que no se suspendan los servicios de salud, que no se suspendan las cirugías programadas, que no se suspendan los controles a las personas que adolecen de salud. Eso es lo único que pedimos. Ahora, el mecanismo de control, etcétera, etcétera, cada institución, cada hospital, seguramente, cada municipio tiene sus reglamentos específicos porque los médicos son funcionarios públicos, no son independientes, dependen jerárquicamente de la instancia estatal. Por eso es que nosotros pedimos que se sancione las personas que no cumplen su función como funcionarios públicos. David, muchas gracias por este contacto. Estaremos contactándonos nuevamente. Gracias, Diego. Hasta luego. David Ticona, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa del Alto, que lo que van a hacer es presentar una acción popular en contra de los tres niveles de gobierno. Estamos hablando contra el gobierno, las autoridades del gobierno nacional, departamental y municipal. Esto por incumplimiento de deberes porque no habrían ejercido el descuento necesario por los paros médicos al personal.